Bienvenidos a todos a la clase número 11, ya estamos cerca de llegar a la mitad del contenido del módulo y a través de esta vamos a ingresar al manejo de los sensores DHT, entre los cuales los más comunes que son los que tenemos acá en la imagen, que son el DHT11 y DHT22. Antes de empezar a trabajar con este tipo de sensores, lo primero que nosotros debemos conocer son las librerías. Las librerías como tal en Arduino trabajan a través del lenguaje C. En la parte de acá de la derecha nosotros tenemos por ejemplo una imagen de cómo está estructurada una librería. Por lo general estas librerías lo que se encargan de hacer es reducir el código como tal y cada una de estas líneas que tenemos acá a la derecha están generadas a través de comando hexadecimal. Es de ahí que por ejemplo estas librerías llevan el intervalo siempre con extensión .h y esas librerías son programadas a través de C. Entonces en nuestro caso nosotros vamos a trabajar con una librería que sí para que lo puedan descargar. En este momento yo lo voy a hacer la descarga. Les he pasado el link del repositorio donde igual ya les había mencionado días anteriores que acá ya serviríamos todas las librerías que vayamos a utilizar conforme vayamos avanzando las clases. Entonces en este caso como pueden ver esta librería no ocupa más de 6 kb. La voy a descargar y el nombre de la librería es DHT.zip. Simplemente la descargan, no necesitan hacer ninguna modificación extra, los que ya lo descargaron muy bien. Así para que podamos realizar el trabajo de manera mucho más precisa. Los sensores de la familia DHT, entre los más comunes que son estos dos, este que está acá al medio que es el DHT11 y el que está aquí a la izquierda es el DHT22. Dentro del mercado existe igual el DHT21 y el DHT12. Básicamente estos sensores que tenemos acá en la imagen nos permiten detectar la humedad y temperatura del ambiente de manera digital. Existe otro sensor que es el LM35, el cual lo hemos visto en la anterior clase un poco. Y este sensor, a diferencia de estos otros, es que ese LM35 es un sensor analógico. Al ser un sensor analógico, ¿en qué lo diferencia con este? Que puede ser alterado por ruido. Puede ser a través de un campo magnético, el valor de la temperatura del ambiente, básicamente. En nuestro caso vamos a hablar de estos otros sensores que son mucho más precisos a ser sensores digitales y ya trabajar con valores discretos como tal. Estos sensores, conseguirlo de cualquiera de los dos, si está dentro de un módulo en un encapsulado, o si está de manera suelta. Si lo compran de manera suelta, tienen que conectar una resistencia extra, que es como les voy a mostrar a continuación. Pero hablemos un poco más, ¿no? ¿Qué es estos pines de acá? El primero, este primero tanto del sensor 11, 12, 21, 22, siempre va a ser VCC. Este VCC puede estar conectado a 3.3 voltios hasta 5 voltios. Si le dan más del voltaje que serían los 5, pueden llegar a quemarlo el sensor. El segundo, que es este del medio, es su pin de datos. Este pin de acá es el que va conectado a un pin digital de nuestro Arduino. No importa si este pin es PWM o solo es pin de salida y entrada digital, ¿no? Entonces no hay problema con ello, puede conectarse a cualquier pin digital como tal. El siguiente que tenemos acá, básicamente se encarga de cerrar el circuito, no se lo conecta a ningún cable como tal. Tiene que estar siempre suelto. Y si ustedes llegan a conectar este pin a través de un cable, lo queman el sensor automáticamente, ¿no? Pueden hacer que se derrita y que se queme. Y por último, el de la derecha es el GND. En el DHT11, que es este otro de la derecha, es lo mismo. VCC, que va a los 5 voltios o 3.3. Datos, pin digital, normalmente cerrado, que no se conecta nada. Y GND. A diferencia de este con el siguiente, que viene ya en su encapsulado, es que este, por ejemplo, en el caso de estos primeros dos, sí o sí tenemos que utilizar una resistencia haciendo puente entre los datos y el VCC para su funcionamiento. En el caso de este otro módulo, ya no necesita una resistencia extra, porque dentro del encapsulado tiene una nanoresistencia integrada. Los que tienen ese módulo, si no lo ven en la parte de acá adelante, en la parte trasera de este mismo módulo, a esta altura está la resistencia, la nanoresistencia como tal de trabajo, ¿no? Y los pines. Este primero, que dice acá más, se conecta a los 3.3 o 5 voltios. El siguiente, el del medio, va a ir siempre conectado al pin digital, y el de la derecha, que es el menos, a un GND. Básicamente es así. Existe igual este módulo, así en encapsulado, para el DHT22, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver un poco más sobre las características de ambos, y cuál es más preciso o cuál nos conviene utilizar a la hora de implementar nuestros servicios como tal, ¿no? Entonces, en este caso, para empezar, el DHT11 es más económico que el DHT22. ¿Por qué razón? Por este rango, en cuanto a sus mediciones. Pueden detectar la humedad entre un 20 y 90%. El de la derecha, que es el DHT22, puede detectar del 0 al 100% de la humedad relativa. En cuanto a la medición de la temperatura, el DHT11 solo va a soportar de 0 hasta 50 grados centígrados. En cambio, el DHT22, desde los menos 40 grados hasta los 80 grados centígrados, ¿no? Incluso este DHT22 puede trabajar con temperaturas bajo cero. Precisión, en cuanto a la temperatura, el DHT11 no es tan preciso. Puede que si, digamos, estamos a una temperatura de 13 grados, nos puede dar 15 o nos puede dar 11. Ese es su rango de error, que es un más o menos 2 grados. En cuanto al DHT22, es mucho más preciso. Su rango es de 0,5 grados centígrados, como tal. En cuanto a la precisión de su humedad, el DHT11 tiene el 95% de su intervalo de confianza. Tiene un más o menos 5% en la humedad relativa. Es decir, va a poder medir, si aquí mide hasta el 90%, va a llegar solo hasta el 85. Y ahí va a dar los datos exactos. Si va a pasar los 90, puede que les muestre a ustedes 95 o 96. Pero eso es en base a la precisión que tiene. En cuanto al DHT22, su precisión es mucho más certera, ¿no? De un más o menos 2%. Como podemos observar, si nosotros utilizamos este módulo sin tener emplaquetado el sensor como tal, necesitamos generar una resistencia de 10K haciendo un puente entre el pin de datos y el VCC. Y luego de ahí se lo conecta al proto y a los 5 voltios. En el caso del segundo, esta resistencia ya está integrada en su módulo y solo conectan positivo a positivo, negativo a negativo y el del medio que sería la señal a los 5 voltios. Ahora, en alguno de los módulos no aparece O, puede que aparezca INT o simplemente aparece una S. ¿No? Entonces tienen que verificar. Obviamente, dependiendo al tipo de fabricante con el que estén trabajando, esto va a cambiar. Puede que la S en otros fabricantes lo pongan aquí y aquí simplemente el negativo, ¿no? Pero si aquí ya tienen el negativo y aquí la S, entonces por ende ya sabemos que este es el positivo. Eso es lo que tienen que verificar cuando van viendo sus módulos como tal. Siempre les va mostrando cuál es la señal y cuál es el positivo. Vamos a pasar a trabajar con este sensor. ¿Cómo funciona? Básicamente, lo que se encarga de hacer es detectar la humedad y temperatura del ambiente. Pero lo interesante es que cuando trabaja con la humedad, no solo te detecta los grados centígrados, sino también puede trabajar con grados Fahrenheit. Fuera de eso, también te puede detectar el índice de calor. Esta librería por la que les voy a proporcionar salió el año pasado. Es una librería que tiene aproximadamente unos 8 a 10 años, pero con la última actualización que se le hizo el año pasado ya se puede calibrar el índice de calor. El índice de calor se refiere al cálculo de cuál va a ser la temperatura exacta en base a la humedad. Es decir, multiplica la temperatura y la humedad para generar un resultado exacto de cuál sería la temperatura actual a pesar de un índice de humedad que haya en el ambiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar este circuito para el sensor. Para poder trabajar con este sensor, básicamente necesitamos primero instalar la librería. Entonces, voy a pasar a hacer la instalación de la librería. ¿Cómo se hace? Vengo aquí al código y en Arduino lo primero que vamos a realizar es eso. Yo descargué la librería, por ejemplo, en el escritorio. Entonces, yo me voy acá a herramientas. Y acá en herramientas vamos a ir hacia la parte donde dice programa. En programa seleccionamos incluir librería y yo les mencionaba que solo lo descarguen y no hay que descomprimirlo. ¿Por qué? Porque en el caso de Arduino te pide el archivo compreso en la librería en .zip. Entonces, incluir librería, añadir biblioteca.zip y selecciono la ubicación donde está dicha librería. En mi caso yo lo descargué en el escritorio. Entonces, me voy al escritorio y la selecciono. Bueno, acá está, dht.zip. Y luego selecciono abrir. Una vez que hago esto, automáticamente se va a empezar a cargar la librería dentro del ID. Y como pueden observar, acá abajo que me indica, librería añadida a sus librerías. Revise el menú, incluir librería. ¿Eso qué significa? Que ya ha sido agregada esta librería. Vamos a verificar. Me voy a archivos, ejemplos. Y acá en ejemplos, donde dice ejemplos de librerías personalizadas, ya tiene que aparecer dht-sensor-library. Y es lo que está aquí abajo, ¿ven? dht-sensor-library. Y me da un código de ejemplo por si lo quiero utilizar, ¿no? ¿Dónde se almacenan las librerías? Por lo general, se almacenan en los archivos de Arduino. Entonces, ustedes entran, por ejemplo, acá al equipo. Básicamente tendría que estar en documentos. Dentro de documentos hay una carpeta generada llamada Arduino. Y dentro de Arduino, librerías. Y acá es donde ya se almacena, ¿no? Acá está, dht-sensor-library. Esa es una opción como nosotros podemos instalar una librería. La otra opción para poder instalarla, la voy a explicar ahora igual. Lo voy a borrar, esta carpeta. Ahora lo voy a hacer de manera manual. Otra forma de generar esta librería es simplemente lo siguiente. Voy a descomprimir el archivo acá. El de ht me genera la carpeta. Esta carpeta la copio y me lo llevo donde está instalado Arduino. Entonces, me voy a documentos. Dentro de documentos Arduino. Y una vez que entro a la carpeta de Arduino, librerías. Y dentro de las librerías, pego la carpeta. Cualquiera de las dos opciones pueden utilizar dependiendo a su conveniencia. Hay una tercera forma de poder instalar una librería. O bueno, si ya está aquí la librería instalada. Ustedes pueden actualizar esas librerías. Entonces, para eso me voy otra vez aquí a herramientas. Incluir librería. Y voy a seleccionar administrar bibliotecas. Al seleccionar administrar bibliotecas. Lo que se encarga de hacer, básicamente, es buscar las librerías, pero ya actualizadas. Y es que hay una nueva actualización de las librerías que nosotros ya tenemos dentro de Arduino. Entonces, en este caso, obviamente necesitan internet. Porque con internet va a ir buscando el repositorio de Arduino, ¿no? Y aquí voy a buscar. Esa era la librería DHT. Empieza a buscar. Y acá lo tenemos. DHT, sensor library. Que pertenece, o bueno, el fabricante es Adafruit. Y la versión con la que estamos trabajando es 1.2.3. Voy a verificar si hay una versión más actual. Ahí, miren. Ha salido una nueva versión. Entonces, 1.3.10. Voy a seleccionarla. Y la voy a... Como ya está instalada, simplemente lo voy a actualizar. Pongo aquí en actualizar. Y se va a actualizar dicha librería. Con el valor asignado. Entonces, una vez que se actualiza. Ahora sí estamos trabajando con la librería. En su última versión, ¿verdad? Versión 1.3.10. Actualizado. ¿Y qué me dice? Que esto me sirve para trabajar con los sensores DHT11 y DHT22, básicamente. Igual funciona para el DHT12 y DHT21. Pero, por lo general, los que vienen en el mercado y son más comerciales son los que estamos ahorita trabajando. De DHT11 y DHT22. Entonces, lo cierro. Ya tengo añadida esta librería. Vamos a ver qué ha cambiado en cuanto a la que yo les pasé. Voy a Archivo. Ejemplos. Y en Ejemplos tendría que aparecer algo nuevo, ¿no? Si es que se ha actualizado esa librería. DHT Sensor Library. Y fíjense. Aparte de este test que teníamos más antes. Ahora aparece este otro archivo que lo podemos utilizar igual, ¿no? Este otro archivo, por ejemplo, que tenemos acá. A ver, ¿qué es lo que hace? Va a seleccionar el DHT. Y nos permite saber los valores máximos y mínimos. Y poder trabajar a través de esto. Para poder generar promedios. Para tener lecturas mucho más exactas. Y llevarlos ya a nivel industrial, ¿no? Eso es lo único que hace. Entonces, vamos por pasos. Ahora aquí, ¿cómo se llama a la librería? Para poder hacer el llamado a dicha librería, existen dos formas. De manera manual, que es la primera, donde usted pones include. De esta forma. Include. Y entre comillas, escribes el nombre de la librería. DHT.h Esa es la primera opción. Otra opción de incluir la librería es la siguiente. Lo voy a borrar esto. Voy a Programa. Incluir librería. Y de incluir librería voy a seleccionar la del DHT. Entonces, tiene que estar por aquí abajo. DHT Sensor Library. Selecciono. Y automáticamente me genera. Pero acá me genera estas dos. ¿Por qué me genera esta segunda? Porque esta ya es para poder sacar los aproximados en base al segundo código. No la necesitamos. Solo necesitamos esta primera línea. ¿Qué es lo que podemos observar? Cambia, ¿no? En cuanto a la inclusión de su librería. Primero se genera de manera automática. Y en base al que nosotros hemos hecho, es diferente. Comillas. Y este otro está abriendo los signos de mayor y menor, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. Igual va a funcionar. Pueden hacerlo con esta nomenclatura. O pueden hacerla con esta otra. Lo vamos a probar con ambas. Entonces, primero yo lo voy a dejar con esta primera. Y lo siguiente que hago acá abajo. Es empezar a generar los valores. Cuando ustedes trabajan ya con librerías, tienen que generar un objeto de ese tipo. Es decir, vamos a generar un objeto de tipo DHT. O si quieren llamarle una variable o un tipo de dato DHT para que podamos acceder a los valores de la librería. Entonces, yo voy a hacer acá una definición. Este define es otra forma de poder escribir el manejo de variables y constantes. Entonces, voy a poner un define del DHT11 en el pin número 3, si no me equivoco. Está en el pin número 3. ¿Cómo sería generarlo esto a través de variables y constantes que era como trabajábamos antes, no? Simplemente sería así, ¿no? Int DHT11 igual a 3 y punto y coma. Si ponemos de esta forma o ponemos esta segunda, cualquiera de las dos va a funcionar. Estos define trabajan de manera nativa cuando utilizamos C++. Y este otro cuando ya lo hacemos con lenguaje interpretado. Es lo único que cambia, ¿no? Entonces, lo voy a dejar con ese define para ver que funcione igual. Y voy a hacer otra definición. Voy a copiar la definición de acá. Y en esta segunda definición tengo que indicar el tipo. Entonces, DHTType. Y es un DHT11, ¿no? Entonces, en este caso, el de aquí arriba es un DHTPin. Porque tengo que indicar el pin específico y este es DHT11. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran trabajando con el DHT22? Lo único que cambian es esto. Es decir, si digamos, están utilizando ahorita el DHT22, solo lo ponen DHT22 y va a funcionar. Si es el 11, solo lo cambian por 11 y va a dar. En cuanto al circuito, va a seguir siendo el mismo. No varía. Y luego, lo siguiente que hago acá es ahora sí crear un valor de tipo DHT. Entonces, yo voy a crear un DHT que se llame sensor. Y en su sintaxis, para poder trabajar con esta librería, me dice lo siguiente. Tienes que darme el pin específico y el tipo de sensor. Entonces, ¿cuál es el pin donde está conectado? En el pin número 3. Entonces, voy a seleccionar DHTPin. Tipo de sensor está almacenado en DHTType. Y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente, las librerías, para que nosotros podamos ingresar a través de ellas, para empezar, una librería te permite reducir la cantidad de código. Y al hacer el llamado, directamente ustedes pueden acceder a dicha librería y todos los cálculos o funciones que tenga programada la librería como tal. Es así como se puede generar. Entonces, aquí ya estoy diciendo que voy a ingresar a la librería DHT a través del sensor. O a través de la variable sensor. Paso acá abajo y lo siguiente que voy a hacer es trabajar en el setup. Como tengo que hacer impresiones, voy a levantar el Serial Begin, que iría a 9600 Vaudios. Tengo que inicializar el sensor. Bueno, el DHT, que está a través del sensor, DHT.begin. Y según la librería, me dice que no es necesario darle una velocidad de datos, simplemente va a funcionar. Eso sería todo en cuanto al setup. Y en el loop, los valores que detecta el sensor de humedad y temperatura son valores con decimales. En ese sentido, vamos a utilizar el manejo de los flotantes. Entonces, pongo aquí float T, donde va a almacenar la temperatura. Entonces, float T va a ser igual a que al sensor. Vamos a llamar al sensor, porque a través de este sensor, ingreso a la librería. Sensor.read. En T va a almacenar la temperatura. Entonces, escribo eso, ¿no? Temperatura. La librería como tal, está desarrollada en inglés. Y por esas razones que trabaja igual en inglés. Entonces, tengo aquí al sensor, la temperatura, humedad, que va a ser este otro. Y por último, el índice. Entonces, voy a generar un float más, donde va a almacenar el índice. Y le voy a llamar solo índice. O solo ing. Y para poder obtener el índice, lo que me pide es lo siguiente. Acá, pongo los valores con los que se va a generar. Entonces, para eso, lo primero que voy a ingresar es aquí, para obtener el cálculo, se hace un compute heat index. Y a través de esta función, yo voy a enviar el valor de la temperatura, la humedad. Y, si yo quiero saber el índice de calor en grados centígrados, aquí el tercer valor, pongo false. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo esto a través de true, lo que hace es darnos el índice de calor en valores Fahrenheit. En el caso de la temperatura, si lo dejo de esta forma, me entrega los valores en grados centígrados. Pero si yo quisiera trabajarlo en Fahrenheit, ¿qué tendría que hacer? Poner esto de la siguiente forma. Eso es lo interesante. Eso hace la librería. Directamente, aquí en read temperatura, ponen true. Al poner solo true, automáticamente ya les va a devolver la temperatura en Fahrenheit. Entonces, ya no tienen que hacer cálculos matemáticos ni nada para poder hacer la conversión de centígrado a Fahrenheit como tal. Y acá lo mismo. Acá la humedad siempre va a ser la misma, humedad relativa. El índice de calor, que si lo pongo true, aquí me va a entregar en centígrado. Y si pongo acá en false, me va a entregar el valor en Fahrenheit. Lo voy a dejar entre comentarios, porque posteriormente igual lo vamos a utilizar. Entonces, por primera vez necesito ver la temperatura en centígrados, humedad y también el índice de calor. Entonces, voy a empezar a hacer las impresiones. Serial.println. De los valores que me solicita. Entonces, acá primero voy a ingresar la temperatura. Y solo lo voy a copiar. La temperatura, ¿dónde se almacena? En T, ¿no? Entonces, tengo aquí T. Y que me la muestre en grados centígrados. Luego, que me muestre la humedad. La humedad sería con su porcentaje, ¿no? Porcentaje de humedad relativa. Entonces, ya tengo la temperatura, tengo la humedad. Y por último, me faltaría el índice, ¿no? Índice de calor. Y acá el índice sería solo I, ¿no? En I está almacenado. Como no voy a imprimir nada más, entonces en el índice de calor, una vez que imprima, le voy a dar un salto de línea. Entonces, tengo aquí ya el salto. Y para poder trabajar con estos sensores de manera precisa, para que se estabilice el sensor, sea el de HT11 o de HT22, necesita a razón de 2.000 milisegundos, lo que es 2 segundos como tal, ¿no? En 2 segundos se estabiliza el sensor. Entonces, le pongo aquí un estado de espera de 2 segundos para que se estabilice, ya que el cálculo de los valores de la temperatura, humedad e índice de calor, lo realiza cada 250 milisegundos. Si nosotros trabajamos con el de HT11, solo te va a permitir la entrega de un valor por segundo. Es decir, hace el cálculo cada segundo en el caso del de HT11. En cambio, el de HT22 te hace el cambio cada 2 segundos. Entonces, yo acá voy a ponerle ahora un delay, igual de un segundo. ¿Para qué? Para poder visualizar estos datos de la temperatura y la humedad. Ahora, ¿qué pasa si su sensor está mal o no funciona? Si el sensor no funciona, lo único que nos va a mostrar a través del monitor es simplemente NAN. Todo el tiempo va a mostrar NAN. Entonces, yo lo voy a conectar en este momento para poder hacer la prueba y enseguida les paso el código. Para los que están de manera física con el componente puedan completarlo. Y los que no tienen el componente, entonces vamos a ir haciendo el código y vamos a ir guardando para que puedan participar en los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar. Se los acabo de enviar. Y voy a subir el programa. Entonces, acá ya va a ir subiendo el programa. Y lo único que estoy haciendo es simplemente almacenar los valores. Temperatura, humedad e índice de calor. Y esos valores los estoy imprimiendo a través del monitor serial a razón de un segundo. Le estoy dando un rango de 2 segundos para que se estabilice y de ahí recién va a funcionar. Para este primer ejercicio, yo estoy utilizando un DHT22. Luego lo voy a cambiar para el siguiente ejercicio a un DHT11. Aunque acá en mi código he puesto DHT11. Entonces, primero voy a empezar con el DHT11. Y lo voy a desconectar por ahora estos 3 cables. Para verificar que si no hay ningún sensor conectado, me aparezca todo el tiempo NAND, ¿no? Que es lo que tendría que mostrar. Ya lo subió. Lo vamos a ver aquí en mi monitor serie. Y fíjense, cuando no está conectado el sensor. O si es que dicho sensor ya está quemado, ya no funciona. Aquí simplemente les va a aparecer NAND. No hay datos significa esto. Cada segundo detecta el sensor, el DHT11. Y el 22 puede detectar datos dos veces por segundo. Ahora fíjense, lo voy a conectar el sensor para verificar que haya los cambios, ¿no? Ahora sí ya está conectado. Y fíjense cómo cambia. Estoy utilizando un DHT11. La temperatura me está dando de 22.6 grados centígrados. Humedad de 51% se está estabilizando, está llegando al 50. Y el índice de calor de 16.82. Entonces, ¿de dónde saca este índice? Del cálculo entre la temperatura y la humedad para darnos el valor total, ¿no? De la temperatura a pesar de que haya humedad en el ambiente. Así funciona. Ahora, por ejemplo, lo voy a cambiar. Que esto siga recibiendo los datos. Y vamos a ver cuánto cambia su precisión en cuanto al DHT22. Entonces, lo voy a cambiar eso para esos valores. Y ahora, aquí me da el DHT22 en 0.3 grados. Y aquí el índice de calor es un valor erróneo. Es por esta razón. A ver, esto lo voy a dejar de esta forma, un momento. Y aquí hay que cambiarle el valor, ¿no? Porque ya no es un DHT11, es un DHT22. Entonces, si es un DHT22, voy a hacer otro tipo de cálculos. El DHT11 me estaba dando 22.6 grados centígrados. Humedad de 47%. Así la última. Índice de calor 16.7. Vamos a ver en qué cambia. Ya subió. Y acá está, ¿no? Valores exactos. 21.9 está ahora en 22. Y ese es el valor en el que está actualmente en el ambiente donde yo me encuentro. Y fíjense en cuanto a la humedad. Ya nos da valores con decimales, ¿no? En cuanto al DHT11, simplemente nos da valores enteros. Y aquí ya no hay ese cambio del valor en cuanto a valores negativos que teníamos cuando estaba con el otro código, ¿no? Y el índice de calor 15.96. Que básicamente se obtiene en base al cálculo de estos dos. Como pueden observar aquí en el circuito, este circuito y este segundo son el mismo. Lo único que he cambiado es el sensor. La resistencia es de 10K para ambos. En cuanto al código, solo varía eso, ¿no? Si es un DHT11, se pone DHT11. Si es un DHT22, se pone DHT22. Si es un DHT12 o DHT21, se cambia por DHT21 o DHT12. Con cualquiera de esos va a trabajar tranquilamente. Entonces aquí llamo al DHT del sensor, DHT pin y el DHT type. Luego en el setup simplemente hice eso, ¿no? El monitor serial, lo estoy habilitando, habilito el sensor para trabajo y le doy dos segundos de espera para que se estabilice. Después de eso, almaceno en una variable flotante el valor de la temperatura, de la humedad, del índice de calor. Que en este caso, para este otro código solo lo llame C. Y simplemente voy generando lo siguiente, ¿no? Entonces tengo aquí la humedad, temperatura, índice de calor. En el código que hemos hecho, hemos puesto primero temperatura, luego humedad, luego el índice. Al igual va a funcionar con cualquiera de las dos. Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ejercicio número 2 dice, si la temperatura es menor a 20 grados Fahrenheit, se enciende el LED rojo, de lo contrario se apaga de manera simultánea. Hay que imprimir por el monitor la temperatura que detecta, ¿no? Cada dos segundos. Entonces, acá tengo el LED en el pin número 7. Entonces aumento aquí un LED. En el pin número 7. Un nuevo tip a la clase, ¿no? ¿Cómo podemos reducirlo esto? Otra forma de poder escribir dentro del DHT es lo siguiente. Como acá estoy haciendo solo almacenamiento de variables y constantes, aquí puedo poner el pin de trabajo y el tipo de DHT. Sea 11, sea 22, 12 o 21. Y ya está, mucho más claro, ¿no? Tengo aquí el sensor, esto lo dejo para que se estabilice. Me faltaría un pin mod para el LED, ¿no? Entonces tengo el pin mod del LED rojo que estaría como salida. Y lo siguiente. Vengo aquí a la temperatura. Solo me pide que imprima la temperatura. Entonces el resto no lo necesito. Lo voy a comentar. Tal vez me sirva después. Y la temperatura, si está de esta forma, me va a devolver un valor en centígrados. Pero ahora estoy trabajando con Fahrenheit. Entonces quiero la temperatura en Fahrenheit. Solo pongo true, ¿no? Si la temperatura en Fahrenheit... O bueno, esto lo voy a dejar así. Más bien este segundo lo voy a descomentar. Si la temperatura está en true, entonces nos va a devolver valores en Fahrenheit. Y la siguiente pregunta, ¿no? Si la temperatura es menor a 20. Si es menor a 20, ¿qué va a hacer? Se va a encender el LED. Para encender, entonces hago una salida digital del LED rojo en 1. De lo contrario, lo va a apagar. ¿Qué hemos aprendido en la anterior clase? Si es una sola línea, puedo quitar las llaves. Entonces quito esta llave de acá. Ya está otra igual, ¿no? Eso solo funciona si solo tiene una línea, tanto en el IF o en el ELSE, ¿no? Ahí sí puedo trabajar sin llaves. Entonces ya tengo la temperatura. Si es menor a 20, se enciende. Si es mayor, se apaga. Ya. Y luego me pide que imprima la temperatura. Entonces voy a imprimir la temperatura. Y aquí lo voy a cambiar por grados Fahrenheit. Como este sería el último. Ya lo tenemos. Y por último, me indica que tengo que imprimirlo cada dos segundos. Entonces vamos a imprimir esto cada dos segundos. Ya está. Entonces, ahora estaba trabajando en mi caso con el DHT22, ¿no? Lo voy a subir y vamos a verificar el cambio. Entonces, ¿qué hice? Simplemente genero la temperatura en el factor de conversión que me pide. Si es menor, se enciende. De lo contrario, se apaga. Y imprima la temperatura, ¿no? Y acá está. La temperatura es de 70.7 grados en Fahrenheit. Y si es ese valor, ¿qué está haciendo? Lo está apagando el LED, ¿no? Solo si es menor, el LED se encendería. Les decía que si pongo de esta otra forma, igual tendría que funcionar. Le voy a volver a subir y tendría que seguir dando normal. Con cualquiera de los dos tipos de escritura, funciona. ¿Lo cambié? Ven, igual sigue dando. Entonces, ¿qué sabemos? Con cualquiera de los dos tipos de include pueden utilizar. Voy a pasar ahora sí al código. Y acá voy a explicar qué es lo que exactamente hemos hecho, ¿no? Primero. ¿Pero con esa reflexión, ¿impediramente va a prender el LED o la temperatura en la textura? En sí va a cambiar dependiendo a la temperatura de donde está cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ahorita solo para datos de ejemplo, pueden utilizar eso o pueden cambiarlo ya tomando valores más exactos, digamos. Por ejemplo, ahorita de mí está 70, entonces puedo decir que si es menor a 80, que se encienda, ¿no? Entonces, es solo para que se pueda entender bien la lógica como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente he inicializado un nuevo LED. Dentro del DHT sensor ya he puesto los pines y el tipo. Ya no estoy utilizando los define. Y en el setup, lo que teníamos, ¿no? El monitor serial. Inicializo el LED. Inicializo el sensor. Dos segundos para que se estabilice. Y en el loop solo genero la temperatura. Genero la temperatura y que esta temperatura, si lo pongo con true en paréntesis, me va a devolver la temperatura en Fahrenheit. Entonces, tengo la temperatura, acá me va a generar el valor. Si es menor, enciende el LED, de lo contrario se apaga y espera dos segundos, ¿no? Ya, entonces, si me han logrado entender, este para ustedes. Que dice lo siguiente, ¿no? Ahora tengo dos LEDs, sigo teniendo el mismo circuito. Si están trabajando con el DHT11 o 22, es indiferente, no hay problema. Pero tienen que verificar esto. Si la temperatura es menor o igual a 20 grados centígrados y la humedad es mayor al 50%, el LED verde se enciende, es decir, este verde se tiene que encender y el rojo se apaga. De lo contrario, el rojo se enciende y el verde se apaga, ¿no? Y tiene que imprimir estos valores de la temperatura y la humedad, es decir, ahora tiene que imprimir ambos cada tres segundos. Fíjense que ahora estoy trabajando con temperatura en grados centígrados, ya no es Fahrenheit. Entonces, cinco minutos para que lo logren. Ok, tiempo. Ahora, entonces, vamos a pasar a hacer este ejercicio. Si la temperatura es menor a 20 grados centígrados y la humedad 50, ¿no? Entonces, aquí tendría que ser menor a 20. Ah, no, dice menor o igual. Menor o igual a 20 y mayor a 50. Entonces, lo siguiente. Tengo acá el LED rojo, tengo que trabajar para un LED más, ¿no? Que sería el LED verde. Inicializo el LED verde de la misma forma. Y una vez que tengo eso, voy bajando. Ahora me pide la temperatura. Como solo necesito grados centígrados, voy a descomentar el primero. Comento el segundo. Y humedad. Entonces, aquí sería una condicional compuesta, ¿no? Donde, si la temperatura es menor o igual a 20 y la humedad es mayor a 50. Si pasa eso, ahora sí abro acá las llaves porque ya no va a haber solo una línea. Si no, tenemos dos sentencias. Y decía que si se cumple, el LED verde se enciende y rojo se apaga. Por else. Al revés, ¿no? Rojo se enciende. Verde se apaga. Y que imprima la temperatura y también la humedad. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, les voy a enseñar ahora otro formato de impresión. En cuanto a esto, ¿no? Si han llegado a esta solución, una opción sería esto, ¿no? Después de que tengo acá la temperatura. Humedad, ¿no? Y esto tiene que imprimir cada tres segundos. Ya está. Esa sería la solución. En lo que va subiendo, enseguida les voy a mostrar una segunda forma de impresión. Donde se puede cambiar el formato de trabajo. O decir, el formato de impresión como tal. Entonces, ya subió. Uno, dos, tres segundos, pasa. Y vuelve a imprimir. Entonces, tengo la temperatura y la humedad. Y se va generando los valores, ¿no? Entonces, otra forma de imprimir esto es de la siguiente. Yo puedo utilizar un formato específico. Para dicho formato simplemente se hace esto. Le pongo una F para indicar que va a haber un formato. Luego, acá me indico lo siguiente igual, ¿no? F. Ya está. Y lo vuelvo a subir. Vamos a ver cuál es la diferencia con el que teníamos. ¿En qué cambia la F? Y acá lo tenemos, ¿no? No varía mucho. Voy a poner algo más. A ver. Humedad. Y para que se pueda notar este más. Acá tienen, ¿no? O sea, solo cambia el tipo de impresión para que sea un poco más ordenado. Ahora, ¿cómo podemos agregarlo para que pueda imprimir todo el valor directamente aquí? Esto es un poco más complejo, pero se los voy a explicar para este ejercicio en especial para reducir estas líneas de código. ¿Cómo se puede hacer? Existe una librería que viene a través de las últimas versiones de Arduino, la cual es la librería String. A través de la librería String, ustedes trabajan con este Serial Print, pero tienen que hacer una conversión de la librería. Es decir, voy a imprimir la temperatura más String de esa temperatura. Voy a borrar esto. Voy a copiar los valores de los grados. Que en este caso me tendría que dar en grados centígrados, ¿no? Y luego, lo siguiente que hago es aquí imprimir la humedad. Esta es otra forma de imprimir, como les decía, es un poco más complejo, donde ya entramos hacia el cambio de datos. Es decir, estoy haciendo una conversión de datos de esta variable que era flotante a que se convierta en una variable de tipo cadena, para que pueda aparecer los datos directamente a través del monitor serial en dos líneas, ¿no? Y ya está. Esto, por ejemplo, yo más que todo lo veo cuando ya es un poco de Arduino intermedio, pero sirve como dato, ¿no? Lo único que he hecho ha sido simplemente reducir. A ver, lo voy a poner esto entre comentarios, lo voy a copiar y se los voy a pasar enseguida. Opción 1, opción 2. Pueden utilizar cualquiera de estas dos opciones, ¿no? La opción 1, que es como estamos trabajando hasta el momento, o esta otra, donde tienen que ya hacer conversión de unidad. Ah, si todavía no ubican muy bien el manejo de las conversiones de un dato a otro tipo de dato, pueden utilizar la primera igual, ¿no? La idea es que puedan entender ustedes y no nos compliquemos, ¿no? Entonces, si hay algunos que ya tienen un poco de bases en diferentes lenguajes de programación y le entienden mejor estas otras líneas, entonces pueden trabajarlo de esa otra forma igual, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, era esa la solución. Aquí lo vamos a poner en 3. Entonces, es así como funciona este ejercicio. Acá está igual de la misma forma, ¿no? La única diferencia es que aquí estoy imprimiendo ya con formato en la parte de arriba, en cuanto a la anterior, ¿no? En la anterior estábamos imprimiéndolo después del if. Pueden imprimirlo antes o después, es indiferente. Mientras esté antes del delay, ¿no? Para que se ejecuten ambas al mismo tiempo. Para culminar, el siguiente ejercicio para ustedes, ¿qué sería este, no? Bueno, estoy integrando aquí básicamente todo lo del primer ejercicio, ¿no? Si la temperatura es mayor a 15 grados Fahrenheit, se enciende el verde, de lo contrario se apaga. Si la humedad es menor al 60%, se enciende el amarillo, de lo contrario se apaga. Y si el índice de calor es mayor a 10 grados centígrados, el LED rojo se enciende, de lo contrario se apaga. O sea, imprimir, humedad relativa, temperatura en grados centígrados, temperatura en grados Fahrenheit e índice de calor en grados centígrados. Y todas estas impresiones cada 3 segundos. Vamos a pasar a hacer la solución. Entonces me decía lo siguiente. Si la temperatura es menor a 15, estoy generando un bloque de comentarios para poder ver todo, ¿no? Entonces aquí ya está mi bloque de comentarios. Me dice, si primero tengo que generar un LED amarillo más, sería aquí un LED amarillo igual a 6. Y ese amarillo tengo que indicarlo de salida. Entonces, tengo aquí el pin, tengo aquí el rojo. Acá abajo lo voy a poner. Y pongo un amarillo más para salida, ¿no? Cada LED va a trabajar con una sentencia específica, rojo, amarillo y verde. Listo. Entonces acá primero necesito tener básicamente todo, ¿no? Temperatura, le voy a llamar aquí temperatura Fahrenheit. Humedad, índice, índice Fahrenheit. Y lo siguiente. Me lo llevo en los comentarios más acá abajo. Y aquí voy a empezar a trabajar. Si la temperatura es mayor a 15 grados Fahrenheit. Temperatura, ¿dónde están los Fahrenheit? Están en TF. Temperatura de los Fahrenheit es mayor a 15. Enciende el verde. Solo va a encenderse el verde. De lo contrario, se apaga el verde. Como es una sola línea, entonces puedo obviar las llaves, ¿no? Primera condición. Segunda condición. La segunda condición me indica si la humedad es menor a 60%. Si la humedad es menor a 60%, ahora se va a encender el amarillo. Se enciende el amarillo. De lo contrario, se apaga el amarillo. Y una última condición. Si el índice de calor es mayor a 10 grados centígrados. Entonces los grados centígrados solo están en T. Mayor a 10. Se enciende el rojo. De lo contrario, se apaga el rojo. Y por último, me pide imprimir todo, ¿no? Imprimir humedad relativa. Temperatura. Índice de calor en grados centígrados. Entonces voy a hacer eso. Voy a empezar aquí mis impresiones. Temperatura. Lo voy a llamar temperatura grados centígrados. ¿Qué sería T? Después tengo la temperatura en Fahrenheit, ¿no? Pero vamos a seguir el orden. Decía primero que va a imprimir la humedad. Y luego recién las temperaturas. Entonces primero va a ir la humedad. Humedad. Ya está. Temperatura, grados centígrados, grados Fahrenheit. Después de eso, el índice de calor en grados centígrados. Índice de calor, ¿no? Y el índice de calor, si está en grados centígrados, es solo I. Porque si era Fahrenheit, aquí teníamos con IF. ¿No? Aquí podría poner ICF. Porque si pongo IF, me va a salir solo un error. Porque la palabra IF está reservada para las condicionales, ¿no? Ya está. ICF. Entonces aquí. Solo I porque me pide caer en centígrados. Y para terminar, solo voy a imprimir. El valor, ¿no? Un salto de línea. Y todo esto cada tres segundos. Esa era la solución. Entonces vamos a subirlo. Y vamos a verificar que muestre todo, ¿no? Cuando nosotros necesitamos el valor en centígrados, todos los valores mandamos en centígrados. Si necesitamos Fahrenheit, todos los valores en Fahrenheit. Entonces aquí sería TF. Para que pueda trabajar y pueda tener los valores exactos. ¿Veis? Aquí ya tenemos humedad. Temperatura. En grados centígrados, 21 tantos. Temperatura en grados Fahrenheit, 70. Índice de calor. 15.71 grados, ¿no? Si digamos yo lo dejo esto, lo dejaba así con la T. Y va a tomar ese valor en centígrados y lo va a simular como si fuera Fahrenheit. Y va a devolver un valor en Fahrenheit. Pero no estaría agarrando un valor correcto, ¿no? Entonces por esa razón, aquí sí se lo pone el TF. Para que agarre todo en el mismo tipo de unidades. Eso sería básicamente el trabajo de los sensores DHT. Sea el DHT11 o DHT22. Los cuales hemos trabajado hoy. Igual los voy a subir estos ya los códigos completos hacia el repositorio. Y la siguiente clase, entramos al manejo de sensores analógicos. Vamos a empezar con el sensor de luz o también conocido como LDR. Que es una fotorresistencia dependiente de la luz. Vamos a trabajar con ese sensor. Y sobre eso ya vamos a generar ejercicios, ¿no? Una vez que tengamos eso el día viernes. Sobre la clase de sensor y la siguiente que toca. Vamos a generar un ejercicio de reto para el fin de semana. ¡Gracias!